Ya, estamos acá, estamos aquí en la Blondie, está acá el Basti, está acá la Isi, grandes amigos acá, aquí listos para ver, para recenciar a Black Mead. En primer lugar vamos a escuchar a Sistemas Inestables que van a tronear, si no pasan a Sistemas Inestables son parte del CIO de Rock Sicofónica. Recordarán que también hace un tiempo atrás, entrevisté a José Tomás Molina, que es un compositor también, es un video que hice sobre la música clásica también. Eso, así que van a ver aquí, va a haber música, va a haber chistes de Basti, como siempre, yo sé que muchos lo están esperando, así que eso, así que les mostraré ahora cómo está el escenario. Me parece que me llamó la atención al entrar, es que el merch, aquí con el macho somos fans del merch, de la banda. Lamentablemente, gastamos mucha plata. Lamentablemente se va a dar plata, de hecho estamos hablando como, pucha, igual está caro la cosa, igual la inversión, comprar centrafa o algo así, entonces ya, pero igual realmente no es el esfuerzo por el macho, ¿cierto? Entonces, caché que la bolera y va a salir acá en pantalla en este video, porque la bolera es una bolera negra, sin nada más que una letra en blanco, genéricas que dicen Real Black Mead. Genios, increíble. Genios, genios hasta en ese tipo de detalles, caché, se preocupan del fan, hasta en ese tipo de cosas. Graphic Design is my passion. Totalmente, totalmente. Bueno, una cosa que estamos hablando es que Basti está muy ansioso de obtener el set list, entonces haga pausa el video y haga su apuesta de que si es que lo logró o no lo logró. Entonces empieza el show, lo que nosotros lo sabemos en este momento del video, así que lograr a Basti es el set list. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, ¿qué es lo que hace? Fue increíble. Fue importante. Fue un juego delicioso. Muy patate. Era como si nosotros teníamos un teatro del agua. Sí, la primera parte. Realmente, realmente. Fue espectacular. Voy a echar este espacio para dejar acá, al lado de acá, la foto de Basti con su Black Mirror. Me conseguí una foto con Black Mirror, aunque no lo crean. Ahí está, ahí va a aparecer. Ahí, justo ahí. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no bueno basti además de lograr el setlist no conforme también recibió una autógrafo y qué ocurrió a ti bueno estábamos arriba del uber estamos arriba del uber tuve que pedir que pararan porque lo vi justo cuando partimos le dije mientras está autografiando mucha más gente le dije cameron por favor está el uber esperando me puedo autografiar así que paró dio vuelta me escribió eso fue un oficial meet and grip